Si estás pensando en estudiar una carrera universitaria el próximo año, atento, atenta que el lunes 9 de noviembre comienzan las inscripciones para el año académico 2021. Todo el trámite en estas instancias va a ser de manera online, por lo que no va a ser necesario que se acerquen a la Universidad Nacional de La Rioja, sino que toda la atención que necesiten también va a estar realizada de manera online. Lo primero que deben hacer es tener un correo válido. Es muy importante esto para que puedan recibir los mails de los distintos pasos que van a ir completando. A partir del 9 de noviembre se va a habilitar el link en www.unlar.edu.ar y allí van a ingresar y registrarse en el sistema. Importante acá que se registren con los datos tal y como figura en el DNI para que no haya ningún problema. Una vez completado este paso van a poder ingresar ya al sistema y comenzar a llenar lo que es el formulario de preinscripción donde, entre otras cosas, ya van a tener que colocar cuál es la carrera o cuáles son las carreras que desean estudiar. Lo completan y lo envían y también recuerden que van a tener una ventana en donde adjuntar toda la documentación de manera online. Claro está, como estuvimos diciendo. Esa documentación es importante que sepan que va en carácter de declaración jurada, es decir, que tienen que hacer todo con la mayor seriedad y responsabilidad posible para evitar cualquier tipo de inconveniente. Aprovecho para recordarles también que la Unlar tiene más de 80 carreras en su oferta académica tanto de capital como de las 5 sedes y las 4 delegaciones del interior y también la semana pasada fue la Expo Carrera y todos los videos quedaron guardados en el Facebook de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Entonces, allí pueden consultar y, por supuesto, también en la página que les mencioné en www.aular.edu.ar van a encontrar, entre otras cosas, los planes de estudio, los requisitos de ingreso y toda la información que van a necesitar saber para ser parte de la universidad el próximo año. Entonces, recordamos, desde el 9 de noviembre y hasta el 24 de diciembre tienen tiempo para inscribirse a nuestra universidad. Anímense a formar parte de la Universidad Pública y anímense a formar parte de la Universidad Nacional de La Rioja.